Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de energía al norte de la ciudad, Centrales Eléctricas realizará trabajos de reposición de redes con 270 metros de expansión. Los trabajos se llevarán a cabo este domingo 17 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a trabajar con ese propósito, vamos a cambiar el calibre por uno de mayor capacidad y eso nos permitirá entregar un mejor servicio al sector. Y para evitar un alto riesgo de energía eléctrica en el sector de La Laguna, Avenida Circunvalar, se están trasladando dos postes del servicio en la zona. Estamos el día de hoy trabajando, haciendo una parte de todo el trabajo, estamos haciendo un traslado de la infraestructura de baja tensión. Tenemos programado para el domingo 24 de septiembre terminar las actividades en la Circunvalar. Eso como lo mencionas, tenemos dos estructuras de media tensión en riesgo de ser impactadas por la pérdida de la banca y lo que queremos garantizar es la continuidad del servicio a todos los usuarios del municipio de Ocana. Las adecuaciones permitirán que el servicio en varias zonas de la ciudad se ofrezcan con mayor calidad.